El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Sanlúcar la Mayor ha iniciado recientemente su sexto curso escolar con sus aulas repletas de alumnos. El centro acogerá a un total de 380 personas de entre 4 y 82 años, que se formarán en la mayoría de instrumentos, en canto y en danza. La principal novedad de esta edición es el cambio de gestión, que a partir de ahora se realizará desde la empresa pública municipal Sanlúcar Sostenible, lo que permitirá al centro rentabilizar aún más sus actividades. En cuanto a infraestructuras, el edificio se ha beneficiado de una importante inversión de casi 40.000 euros procedentes del Plan 5000, que ha supuesto el acondicionamiento de todas las clases, la reparación de las cubiertas y de la red de electricidad. Durante el acto de presentación el pasado día 15 de octubre, el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, destacó que el conservatorio ha sido un sueño hecho realidad y que desde el equipo de gobierno seguirán apostando por él y por la cultura. Y quiero que sepáis que este alcalde, que su gobierno, porque también el trabajo entregado de la delegada que está hoy aquí con nosotros, de educación, de ella y de todos los que ha pasado por aquí, de los rebelos, cuántas veces hemos hablado en un año difícil, en un año complicado. Tal vez la situación económica es compleja, pero vamos a seguir apostando por la educación y vamos a seguir apostando por la cultura, porque el nuevo modelo de desarrollo económico no se entendería sin la educación y, por supuesto, sin esta apuesta clara por la cultura. Así que muchísima suerte a todos y a todas las alumnas y alumnos, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esta velada. Por su parte, la delegada de Educación, Lola Macías, subrayó que gracias a la profesionalidad del equipo docente y del apoyo de los alumnos y de los padres, el conservatorio municipal se ha convertido en un referente dentro y fuera de la comarca. Entonces, decido que estamos muy orgullosos de tener este conservatorio de música en la Escuela de Danza, para Sanlúcar es un orgullo, es un referente cultural en el aljarafe y fuera del aljarafe, nos conocen en muchos sitios y eso es gracias a los profesores, gracias al apoyo de los padres, por traer aquí a nuestros hijos, por confiar en nosotros, como decían, decía Pedro, tenemos alumnos de los cuatro o cinco años hasta los ochenta y no sé cuándo, ¿no? Es así, fantástico. Finalmente, el director del conservatorio, Pedro Vázquez, agradeció el apoyo de la empresa pública Sanlúcar Sostenible, lo que es una garantía de continuidad. Sabéis que también ha sido la empresa Sanlúcar Sostenible la que está resaltando el conservatorio, con lo cual es una garantía de la continuidad de la estabilidad, que estamos muy contentos y hemos visto que es una fase de la tapa muy buena y con mucha ilusión. ¡Gracias! Gracias.